Hola que tal mis incas, bienvenidos a INCATOM ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Moro Luisín y este día me siento muy contento y emocionado porque tenemos la presencia el día de hoy en INCATOM de un artista que la está rompiendo a nivel nacional y su música está cruzando fronteras estamos hablando de nada más y nada menos del gran John A.B. ¿Qué tal mi hermano? Bienvenido a INCATOM La gente en internet pregunta mucho por ti e hicimos una pregunta sobre a quién le gustaría que nosotros entrevistemos primera entrevista, queremos que no sea la última y créeme que toda la gente votó por ti y es un boom esto de lo que estás haciendo, lo que estás realizando con el trap, con la música cuéntanos un poco más de ti, ¿cómo así te inicias en el ámbito musical? A los 12 años más o menos comencé con, no sé, haciendo mímicas en el colegio mi mamá me cuenta que yo era muy talentoso desde muy pequeño siempre me gustaba hacer lo que sea, que sea arte, lo que sea, pero que sea arte así, no sé ¿Siempre andabas en las danzas, en la actuación? Siempre, siempre, entonces fui creciendo y me fue gustando componiendo este, comencé a componer ¿Dentro de tu familia hay alguna persona relacionada en la música tal vez? No, la verdad que no, la verdad que no Nada, bueno, yo que sepa no, porque yo hablo con mi familia y me dicen que no, nunca ¿Cuál es del Callao? ¿Cierto? Ya habiendo salsa en el Callao, de repente cumbia, de repente otros géneros, ¿por qué inclinarse al género urbano? ¿Cómo te nace el género urbano? Eso estaba en mis venas, brother, normal, o sea, siempre al lugar de la salsa más me gustaba el reggaetón, el rap, entonces me tiré al urbano, ¿no? Siempre ahí en la gente de mi barrio comenzaban a improvisar, entonces yo estaba con esa noción de querer hacer todo eso, me gustó más el urbano que la salsa y igual me gusta la salsa, pero tú sabes que lo mío es el urbano. ¿Alguna influencia musical tal vez que, por ejemplo, Vico, sí, Daddy Yankee o dime tú? Yo creo que sí, yo creo que a partir de Daddy Yankee, no sé, de la Ghetto, Arcángel, yo estoy de esa época, ¿entiendes? Así cuando ellos salieron recién yo también estaba ahí como que escuchando mucho y yo era muy fanático de esa música de ellos, ¿no? ¿Qué opina tu familia acerca de la música que vienes realizando con toda esa trayectoria que tienes que vivir? Nada, que lo aceptan, ¿no? Normal, contento, con tal que a mí me vaya bien, ellos están felices. Qué bueno es recibir el apoyo de la familia en los sueños de uno, ¿verdad? Así es, y más ahora en mi ámbito explícit, que ahora canto unas letras más sucias, más fuertes y igual lo aceptan, ¿no? Con un poco de, sabes que la abuela siempre jodiendo ahí. La abuelita ahí. Sí, porque ya estarás hablando de culo, de marihuana, pero bueno, nada, este, bueno, lo aceptan y muy agradecido con ellos por su apoyo. Cuéntanos cómo ha sido la evolución de cambiar al nombre de Aby Lion a John Aby. Cuéntanos un poquito acerca de ese cambio radical. No, sencillo, quería reinventarme, ¿no? Porque yo estaba, casi los que me conocen, saben que Aby Lion era una especie de artista de reggaetón, de música romántica y todo. Y entonces yo lo expliqué en muchas ocasiones que eso era lo que la disquera me pedía y yo hacía lo que la disquera me pedía. Pero luego normal, yo siempre he querido hacer rap, trap, en ese tiempo crunk. Me gustaba mucho ese estilo americano y entonces, este, como que no compartíamos las ideas. Y nada, quise reventarme, dije, la gente conoce a Aby Lion porque canta reggaetón, canta esto, pero tengo que ponerme un nombre diferente para poder impactar con trap y todo. ¿Como un nuevo relanzamiento? Claro, una cosa así. Una cosa así, entonces se me vino a la mente a joven Aby porque yo creo que ya maduré y con Aby Lion era como un niño y una mierda así. Entonces ya, y lancé, ¿no? Y funcionó. Y la verdad es que estás causando, hermano, todos los peruanos, los que seguimos el género urbano nacional, nos sentimos orgullosos de tu persona porque estás logrando cosas que, de repente, es una envidia sana en otras personas, en otros artistas que quisieran lograr, ¿no? ¿Con qué artistas te gustaría grabar un feat, una canción, sea nacional, sea de Taiga internacional, mundial? Yo creo que, yo creo que me gustaría mucho Taiga o Drake, gente internacional o, no sé, hay un montón de artistas que en realidad me gustan. Yo sigo mucho la música americana y me gusta mucho el estilo y el flow de allá, neto. Y nada, me gustaría con ellos. Y en Puerto Rico, de repente, Bad Bunny, este, Al Mairi, no sé, algún artista de la isla. Sí, normal, normal, porque esos artistas son muy duros y están muy pegados, ¿entiendes? Ayudarían a mi carrera, duro. De aquí a más o menos unos cinco años, ¿cómo visualizas tú la carrera artística de Jung A? Nada, yo tengo toda la fe del mundo, igual que mi compañía, igual que todo mi equipo de trabajo, que vamos a llegar lejos. Tenemos que llegar a los Grammy, tenemos que llegar a que nuestra bandera sea mencionada ahí, ¿no? Que nuestra bandera esté posicionada en todos los rinconcitos. Esa es la meta de todos nosotros, así que vamos a cumplir. Y una pregunta de repente un poco incómoda, no sé, ¿con quién no grabarías una canción en este momento? De repente, antes, tú cuando estabas saliendo, te cerraron las puertas, o te trataron mal, te miraron indiferente, porque suele suceder en la música. Sí, pero yo soy un poco como que normal, ¿no? Esto es un negocio, bro, o sea, acá no hay diferencias, el dinero es el dinero, bro. Yo no tengo indiferencia con nadie, ni nada. La canción que revolucionó con Jung A? es, sin lugar a dudas, Tu Fronteras, ¿cierto? Claro, Tu Fronteras. Hermano, cuéntanos un poco de cómo nació la idea de desampliar la voz de Teo Calderón, tuya, de repente de Loco de Giro, no sé. Cuéntanos un poco cómo nació esa canción. No sé, nos pegamos, brother, nos pegamos. Nos pegamos siempre escuchando, ¿qué más? Ideas. Yo creo que la idea surgió de los dos. Yo creo que todo lo que hacemos siempre es de los dos. Porque luego siempre nos encerramos, ya sea él el que me dé la idea, ya sea yo el que le dé la idea, siempre los dos metemos todo. Siempre vemos en Instagram que paran casi todos los días en el estudio, creados. Ahí nos pegamos, bueno, nos pegamos bien porque, aparte que nos gusta, brother, queremos dar un buen trabajo. Y nuestra mente es siempre llegar al nivel de afuera, entonces la competencia de afuera está fuerte. Nosotros queremos siempre estar a un nivel más que ellos, es una competencia sana. Y por eso es que estamos ahí, no nos pegamos nunca en el estudio. Casi a veces nos quedamos tres, cuatro días, una semana, brother, ahí. ¿Y cómo es la manera de que tú compones tus canciones? O sea, llegas con una idea de tu casa al estudio, o en el estudio nacen las ideas. Depende, ¿no? A veces, no sé, estoy en el carro, estoy comprando. Donde sea me viene una idea, agarro mi celular y escribo lo que más o menos me llegó, lo que quiero hacer. Y voy para el estudio, sino en el estudio también a veces pones un beat y comenzamos a improvisar, así joda y sale. Además, Hero es un loco que sabe lo que hace también. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, canciones, presentaciones que tienes? Ahora tengo unas presentaciones, ahora voy a confirmarlas en Instagram. Me tienen que seguir en Instagram como Younavy. ¿En las redes sociales? Como Younavy. En el Facebook también estoy como Younavy, oficial. Y nada, yo siempre mando a mis redes sociales en Instagram. Más que todo, ando pendiente, publicando todo donde me voy a presentar. Siempre estoy en contacto con los fanáticos. Y nada, así que ya saben, Younavy en Instagram. Voy a estar más o menos ahí diciendo cuando. Hermano, el video de tus fronteas, apareces en un departamento y se ve que estás lleno de mujeres exuberantes. Hermano, cuéntanos, ¿cómo haces? ¿Quién te trae las mujeres? Porque estamos... ¡Ah, ya! ¡El hombre! Un saludo para que... ¡Ah, ya! ¿Se puede mencionar el nombre o no? Ahí es el fuerte de las mujeres ahí en los videos. Pegan, ahí le pegan. Listo, listo. No, siempre... Amigas, amigas de amigas, siempre traen más amigas y... No sé, se propone que va a haber un video, chicas, quieren salir o algo así. Y la temática del video, ¿la pones tú o el productor del video te la...? Yo creo que es en conjunto, en conjunto para que las cosas salgan bien. ¿Entiendes? Como que lo que me guste a mí, también a sus posibilidades, como le guste a él también. Y ya lo hacemos. Vimos que el coreano loco hizo una... Vio tu video y reaccionó, ¿no? Tú sabes que el coreano loco es un artista que lo ve todo el mundo, y quieras o no, te rebota a ti eso, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Entramos al coreano loco, ¿no? Por Galvez. Galvez es un amigo mío que también es parte de mi equipo. Duro, duro. Es amigo de él también y le enseñó el tema y al coreano le gustó y todo. Lo que veo detrás de ti es que tienes un gran equipo de trabajo, gente que sabe bastante lo que hace, gente en publicidad, gente en redes, el manager. Desde Minca Records, queremos que también nos cuentes un poco cómo fue la conexión en la que Minca Records llegó a ti, o tú llegaste a ellos, cómo fue esa... No, Minca, bueno, para empezar tengo un equipo bien hijo de puta, de verdad, estoy bien agradecido con ellos, siempre están ahí pendientes a lo que... A todo lo que hago, están revisando también mis cosas y siempre me ponen en línea porque yo soy a veces un poquito así... ¿Acelerado? Sí, pero ellos son los que me ponen siempre en línea y estoy agradecido con ellos. Minca Records es una compañía americana, ellos vinieron con... Querían unos artistas nuevos, talentos nuevos peruanos. Exclusivamente peruanos. Exclusivamente peruanos porque Eric es de acá, de Perú, es de Hilo, es muy pequeño allá en Estados Unidos. Entonces ya vive toda su vida casi vivió en Estados Unidos y bueno, él quería eso. Entonces llegó a mí, me contactó a mí, también lo contactó a Duruntela y nada, empezó a trabajar con nosotros. Yo le propuse algo, ellos también creyeron en mi propuesta y todo, salió. Y gracias a Dios congeniamos mucho y por eso. ¿Qué tiempo llevas ya bajo la firma de Minca Records? Lleva casi un año, casi un año, ¿verdad? Casi un año, casi un año vamos. Y antes que estés en Minca Records, mucha gente no supo mucho de ti, no había muchas canciones, no estabas en la radio, no había shows. Cuéntanos, ¿qué pasó en ese momento? Lo que pasa es que simplemente quería ordenarme y salir bien, ¿entiendes? No quería salir como que, wow, voy a tirar esto y que no haya una promoción, no hay un equipo atrás. O sea, yo no tenía el equipo, no tenía nada, estaba solo. Entonces yo necesitaba un equipo de trabajo, necesitaba una buena promoción. Esperé, esperé que llegue alguien y llegó, gracias a Dios, Minca Records. Y por eso te digo, le propuse todas mis ideas y todos ellos lo hicieron realidad. Hermano, felicitaciones por todos los éxitos que estás obteniendo. Acá la gente del Facebook nos hace una pregunta, ¿no? Dice, que nos cuentes algunos significados de tus tatuajes, especialmente el búho, veo que... Nada, el búho me gusta, mira, si te das cuenta, a mí me gustan mucho los animales. Yo, bueno, quiero tatuarme, casi quiero tener un zoológico en mi cuerpo. ¿Cuántos tatuajes tienes? La verdad es que siempre me hacen esa pregunta y nunca logro contarlo. Lo hago porque ya, no sé, tendré unos 20, unos 20 tatuajes. Pero voy a hacerme más, así que, no sé, me volví adicto a los tatuajes. Acá veo que dice, acá encima de la sede. Caliente Boys. ¿Es el nombre, es una compañía, el nombre de un disco? Bueno, es este, bueno, yo tengo algo en mente, a formar una ganga de Caliente Boys, ¿entiendes? ¿Como un Real G4 Life? ¿Una batería? No se podría decir que sí, una batería grande. ¿Como? Claro, sí, que, 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 por otra mayoría apoyen el movimiento Calientito Boys, Caliente Boys. Y, y te voy a, te voy a explicar cómo nació Caliente Boys. Caliente Boys, hay personas que lo ven como que estás caliente, con ganas de chingar, pero no, nada que ver. Es como que estás bien molesto, estás bien como el ají, estás caliente como el ají, una vaina así, picante. Entonces ahí surgió Caliente Boys. Qué bueno, hermano. Cuéntanos alguna, alguna experiencia que hayas tenido con algunas fans de repente, en alguna presentación, se te han subido al escenario, no sé. No, sí, o sea, sí, siempre hay, me, me jalaron los lentes, me, me jalan el, el polo, eso es lo normal, pero, eh, yo creo que la energía, la energía que, que, que transmito cuando, cuando estoy haciendo, ahora que estoy haciendo trap, la gente se vuelve, se vuelve loca cuando, cuando estoy tirando un, un tema. ¿Cómo te sientes tú, no?, cuando tú cantas una canción y, y, y la gente la empieza a corear? O sea, supongamos que, el día de hoy tienes una presentación, ¿no?, llegas al show y empieza la gente a corear tu canción. ¿Cuál es la sensación que causa en ti para que la transmitas hacia, hacia el público de Incatón? No, se siente de puta madre, o sea, se siente, como que, no sé, estás, estás flotando, o sea, tienes el poder de flotar, de volar, tienes el poder de, no sé, de, 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 de sentirte libre a la hora de, de que la gente comienza a corear, todo eso, dices, fuck, lo estoy logrando, ¿entiendes?, y, y es muy chévere, porque yo creo que, yo creo que todos los artistas, todos los cantantes quieren eso, ¿verdad?, quieren, quieren, quieren callarse y que el público lo cante, y eso es lo más, una sensación bien hija de puta, de verdad. Cuando entró tu canción, creo que fue la primera canción tuya que entró a radio, ¿me sigues amando?, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Nada, este, en ese momento yo era una persona, era un, un chico inmaduro, ¿entiendes?, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese entonces? Tenía como 17, 17, 18, pensaba, pensaba en tonterías, pensaba en que, nada, ya pegué, voy a, no sé. ¿Te sentías de repente? No me importaba lo que ha sido, lo que no hacía, me llegaba, ahora que tengo dos hijos, ahora que tengo los pies en la tierra, antes no, yo ya sé, sé, y he cambiado mucho, y, y en ese tiempo te puedo hacer, te puedo hacer conciente y sincero de que en ese tiempo estaba loco, estábamos. Tal vez hiciste cosas que, que, ajá, es cierto. No tenía la experiencia que ahora tengo, así que, ahora es diferente y es un, un nuevo, ahí, renovado y todo. Qué bueno, mi hermano, eh, tenemos entendido que hace poco grabaste un tema con la chica Anya, este, eh, ¿con qué otra mujer te gustaría grabar del Perú algún film? Bueno, que tú, hermano, diga, no, esta, yo no, no la conozco de repente, pero me gustaría grabar con ella, porque... No, sí, me, me gustaría grabar con Leslie, me gustaría grabar, bueno, ya estoy grabando con Malú, con Malú Button, que también es de mi compañía. Minca Records, esto, y, bueno, estoy sacando con ella unos, ya tengo unos tres, cuatro temas, creo. Posiblemente salga un EP con ella, y sería muy chévere, creo que me gusta mucho el estilo que ahora ella tiene. Creo que es la única mujer en trato del Perú ahora. Sí, sí, está bien, a mí me gusta. Bueno, nosotros también nos encanta y estamos pendientes de todas sus fotos, de todos sus videos que sube la muchacha. Te digo, este, ¿estás preparando un disco o algo? Ahora sale un EP, va a ser un EP de reggaetón, de, o sea, reggaetones que yo ya tenía hace tiempo compuestos, simplemente los voy a botar ya, porque lo tenía ahí con... Ya los tienes acabados, los tengo. Sí, los tenía guardados, entonces, bueno, quiero soltarlos, porque hay gente que me pide esos reggaetones. Hay gente que escucharon Preview y me dicen, oh, ¿cuándo? Claro, es como, la gente de Inkatón es que ha escuchado temas, este, tuyos en Spotify, como de repente Jefferson Farfán, unos traps que, 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 que en realidad no están en YouTube, porque no los promocionaste, no los colgaste, ¿qué pasó con ese álbum de repente? Ah, ese álbum lo que pasó es que fue pirateado, ese álbum no... o sea, sí iba a salir todo bien y puede salir otra vez normal, pero se, se tiene que volver a trabajar y, y tú sabes que todo el tiempo que yo estoy en el estudio, estoy haciendo cosas nuevas. Puede salir de acá más adelante, pero ese álbum fue pirateado, no... Ah, no es que tu gente lo subió a Spotify? No, 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 lo piratearon y lo subieron. Pero igual está duro, el otro... Sí, está duro, porque ni siquiera estaba masterizado ni nada, está como que un modemus. Claro. Y, y si la gente me dice, vuélvalos a grabar y haz lo mejor. Fácil que sí, sí lo voy a volver a hacer, voy a hacer una encuesta a ver a los fanáticos. Claro, claro, la gente en Catón tiene que, que ponerse las pilas para pedir, este, esa música. Una pregunta, este, personal. ¿Cómo la música te ha ayudado en, en tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida a trazar la música? Eh, nada, eh, me da, como te digo, mucha libertad y mucha paz. La música es como que alía a mis problemas. Siempre me de fuego en la música cuando estoy renegando, cosas así, o sea, me cambió bastante. Me, me, me volvió una persona diferente, con un mejor pensamiento y todo. La gente muchas veces piensa, este, no, él canta de esta manera, él es una persona así, te ve como que un poco a, a siempre a la defensiva. Pero, realmente, eso es, el artista es un personaje, es una, eso. Pero, o sea, siempre los artistas son personajes, o sea, hay artistas que hablan de, de que han matado o eso, pero... Nunca han matado pistola. Porque, porque, bueno, quizás han podido tener una pistola, pero, o sea, matar es como que estar confesando que tú has hecho un crimen y por, y por una canción, que sabiendo que te vas a decir por eso. O sea, son, son personajes que uno se crea siempre en la música, la música a veces, eh, más que todo en el maleanteo siempre es un personaje, eh, y, o también a veces en el reggaetón como que el más, este, el más cachero, como que el, no, siempre, siempre, pero a veces no, no es todo real, no es todo real. Así es, así es, hermano. Este, si no te hubieras dedicado a la música, eh, ¿cómo te, cómo te hubieras visto? O sea, de repente, profesor, eh, no sé, arquitecto, hermano. La verdad es que no sé, hermano. La verdad es que yo siempre, si, la música, si no estaría fabricando cosas de música, o guitarra, no sé, siempre, siempre ligado a la música, no sé, hermano. Hermano, eh, para cerrar esta entrevista, te vamos a hacer un ping-pong, un juego de palabras, lo primero que se te venga a la mente, te vamos a decir unas palabritas, ahí para la gente de Inkaton, estamos con el gran John Avey, porque ustedes lo pedían, aquí en Inkaton, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, y seguir a John Avey en todas sus redes, vamos. Mi casita. Mi casita. Giro Ángel. Mi causa. Vegazo. Ah, el papá. Tu froteas. Ah, mi hijito. Me sigues amando. Eh, mi pasado. El callao. Eh, mi vida, mi sangre. Calientito. Calientito voy, siempre soy así. Kevin se agarra. Tus hijos. Eh, lo mejor del mundo. Todo para mí. Bueno, ahí estuvimos con la entrevista, con el gran John Avey. John Avey, muchas gracias, mi hermano, por, por este, por este pequeño espacio que nos estás brindando, a esta página, a Inkaton. Ese, nada, este, tus redes sociales, tus próximas canciones. Mis redes sociales, este, yo, como dije, John Avey en Instagram, John Avey en Facebook. Ah, me acaba de salir un tema que se llama Me Compré un Full. No le hablamos, pero nada, este, allá en Puerto Rico, con los G4. Ah, tengo mucha comunicación. Sinfónico. Sí, tengo mucha comunicación con ellos, con los G4 y va a pasar algo de acá, unos meses que voy a tener que viajar ahí a reunirme con ellos. Se vienen muchas sorpresitas nuevas también con ellos y nada. También un tema con Mikey Toons y nada, es un tema que viene pronto, igual como el EP que te dije que es de reggaeton. Ah, tengo un EP también de Trap, que vamos a hacer un super video ya, eso también viene. O sea, vienen muchas cosas buenas, hermano. Que la gente pida tu canción en radio de la zona. Oh, ella volvió, acaba de salir en la zona, gracias a la gente de la zona por el apoyo. Toda la gente, todos los fanáticos, los calientitos boys, toda la gente fanática de Incatón, ya saben, vayan allá y pidan, llamen a la zona, que de verdad están apoyando al Trap peruano, más nada. Eh, nada, tu mensaje, ¿qué opinas acerca de Incatón, hermano? Nada, me parece de puta madre la página, que estén apoyando al talento nacional, bro, de verdad, de corazón. Este, gracias también por la invitación ahora y también te invito, ¿no?, a que bajes cuando quieras pa' Lima, me avisas, te llego pa' El Callao a conocer ahí a la gente. La chica del videoclip, hermano. Neta, hermano. Lo primero. Es ahí mi hermanito Baby Flow, Ruso, toda la gente, los quiero, ellos son mis hermanos, LM también y nada, cuando tú quieras, hermano, te has invitado por allá también para que conozcas un poco y nada. Listo, mi gente, esto fue la entrevista con el gran John Avey aquí en Incatón.